bienvenidos a su canal strong signals chicas y chicos en esta oportunidad venimos con otro nuevo launchpad de el exchange by bit en el cual vamos a estar hablando del proyecto origami y su token play que va a entrar a cotizar justamente mediante la asociación con este exchange una vez más los invito a que se queden hasta el final de este vídeo para los que decidan participar sepan cómo lo pueden realizar una vez más damos las gracias a los más de 32 mil 600 escritores por todo ese crecimiento orgánico que venimos teniendo agradecemos y se unen a nuestro twitter también y muy importante que estés en el canal de noticias y grupo estos dos en telegram pues es allí donde compartimos la información de primera mano recuerda que si necesitas buscar algún contenido en particular dentro de nuestro canal youtube utiliza esta lupa que está aquí justamente en la raíz del canal y ahí podrás buscar por alguna palabra clave algún contenido en particular también pégate un paseíto por nuestra lista recomendada sus últimos vídeos subidos y vídeos más populares para que de esa manera tengas diferente contenido que mucho de él quizás puede hacer de utilidad para ti una vez más ten presente que nosotros no somos asesores ni consejos financieros y por favor siempre visualiza los consejos y premisas de nuestro canal pues recordemos que invertir siempre será sinónimo de arriesgar recuerda le clic en la campanita para la notificación de nuestros nuevos vídeos bueno muy bien estamos de nuevo en lo que es el exchange bybit que ha lanzado digamos que muy seguidamente del anterior proyecto que el anterior proyecto fue apex que justamente acabamos de salir de ese lanzamiento y vamos a mostrarles antes de que entremos en detalle de origami con su token play que es el nuevo lanzamiento la nueva moneda que va a empezar a cotizar en lo que sería trading recordemos que un launchpad es justamente eso cuando una moneda va a cotizar por primera vez en el mercado y ahí es cuando utilizan partners digamos como bybit o en algunas ocasiones vainas bueno según sea la alianza que haga como tal ya digamos el equipo del proyecto bien entonces quiero mostrarles cómo ocurrió el lanzamiento con apex como pueden ver pues aquí pareciera que logró subir lo que son 10 veces bueno 11 veces para ser exactos pero realmente en esta zona de acá vender es prácticamente imposible realmente el precio se vino a ver directamente fue básicamente aquí al cierre de esta vela estos son velas de una hora pero en un minuto digamos que se logró realmente como hasta los 400 más o menos fue que digamos que fue muy imposible vender de inicio yo obviamente esperé un poco a ver si de pronto nos daba la sorpresa y miren aquí pues a la final logré vender en 0.3 donde me cayeron básicamente estos en 621 y us dt que es lo que llamo dinero del aire y por qué lo llamo dinero del aire porque yo soy holder del token bit que el token bit es el que se utiliza para participar de estos launchpad bien ahora vuelvo reitero lo que digo en todos mis vídeos sobre el launchpad porque las personas se llevan ideas a veces equivocadas de que aquí se va a hacer mucho dinero en este caso pues yo hice un por un por seis pero un por seis sobre esa pequeña cantidad de bit que me descontaron que en mi caso si no estoy mal fueron como bueno realmente no recuerdo cuánto fueron pero fue una cantidad muy pequeña y de esa manera creo que lo podemos ver denme en un segundo que creo que eso lo podemos observar denme en un segundo a ver si está por aquí puesto a ver denme en un segundo dónde está este fue casta pero qué raro que no lo que no esté aquí dentro del historial normalmente los ponen aquí en el historial veamos aquí descubrir más a ver si aquí está miren aquí está déjenme les muestro básicamente pues cuánto me correspondió me dieron 406 y 406 a el precio taxado inicial de este valor pues estamos hablando si mis cuentas no me fallan como unos 20 dólares entonces hablamos aquí de 0.05 por 406 que fueron la cantidad que me dieron si 20 yuditi exactamente pero obviamente el equivalente en bit si o sea a esta tasa de bit y esa fue la cantidad que a mí me correspondió ahora bien esa cantidad pues se convirtió en seis veces más bien entonces yo lo llamo dinero del aire porque realmente pues donde tú hagas un 6x de cualquier cantidad por pequeña que sea pues obviamente a todos nos sirve ahora bien hay que tener claro de que en este tipo digamos de participaciones del launchpad quien más tiene quien más participación de tokens tiene pues obviamente muchos más tokens va a recibir siempre va a ser de esa manera pero también tengamos en cuenta de que obviamente esa persona de cierta manera corre también más riesgos porque cuando tú inviertes más en una moneda en este caso digamos en bit vamos a ver cómo está cotizando bit pues obviamente tienes mayores riesgos sí entonces bit es la moneda que se debe tener sea en el aquí en la parte de las wallets en la cuenta spot o puede ser también en la cuenta derivados o incluso en la cuenta de earth bien vemos que en este momento está cotizando 23 realmente se ha mantenido bastante estable sí o sea no está digamos no ha caído digamos de este precio por lo cual puede ser de pronto una buena oportunidad aprovechando que el criptomercado en general está caído de precio pues solamente para entrar quizás a este tipo de launchpad teniendo bien claro los riesgos de que si el precio de la moneda cae pues obviamente tú vas a perder mucho más hablando en términos digamos de dólar digital de lo que tú estás invirtiendo de lo que estás generando con estos launchpad entonces ten claro siempre ese nivel de riesgos muy bien ahora sí entremos entonces en detalle este lanzamiento va a ser digamos y inicia hoy lo que es la captura de los balances bien normalmente los launchpads en el caso de Bybee se vienen en cuatro etapas periodo instantáneas que es cuando básicamente ellos van verificando nuestras wallets es decir nuestra cuenta de spot, la de derivados y la de earth para tomar esa fotografía de esos balances eso lo hacen normalmente cada hora cada hora toman esos balances normalmente y al final de esa cantidad de días que dura el periodo de instantánea sale un promedio ese promedio es el que tú tienes que hacer la suscripción que es lo que dice aquí asignar ahora lo mínimo con lo cual se puede participar son 50 bits y también hay una lotería que es algo nuevo que están implementando en el cual pues el mínimo con el que se puede participar son 100 used dt funciona exactamente igual puedes tener esos 100 used dt en lo que es derivados puedes tenerlo también en spot y cuando llegue el momento pues tú los asignas también y obviamente entras dentro de una lotería y luego dicen digamos quiénes son los ganadores pero obviamente esa lotería pues no es igual que participar acá aquí garantizas que te van a dar el nuevo token aquí no se garantiza eso y tampoco puedes participar en ambos o en uno o en otro obviamente si tienes bit siempre va a ser mucho mejor en bit porque la cantidad que dan para bit es muy es superior miren por ejemplo acá van a dar para origami para el token play van a dar 160 millones van a dar a los que participemos con bit mientras que para los de used dt la lotería used dt van a dar solamente 40 millones la asignación aquí digamos o el límite para las ballenas es mayor que el límite de acá miren la diferencia tan abismal entonces ahí saquen ustedes conclusiones obviamente pues baby le apuesta al token que ellos están utilizando como especie de token nativo bien entonces periodo instantáneas empieza exactamente cuando termine este contador ya o sea que antes de que termine ya debes tener los fondos ahí es mi recomendación siempre lo bueno es tenerlo por todo el tiempo y no como a veces me ponen los comentarios de los vídeos que quiero participar y ya es el último día cuando entras el último día el resto de las horas de los otros días tu promedio es cero por lo cual tu promedio va a ser bajísimo y quizás ni siquiera cumplas con el mínimo de promedio que tiene que ser 50 bit en cambio si tú entras si tú tienes tus fondos antes del primer minuto de que empiece el periodo instantáneas pues si tú los mantienes durante todo el tiempo del periodo de instantáneas tu promedio va a ser pues mínimo 50 si tienes 50 si entonces de esa manera es que funciona bien vamos a mirar un poquito el cronograma el cronograma aquí y al final pues va a mostrar un poquito acerca del proyecto de que trata y eso bien aquí nos explican obviamente como es el tema de digamos del periodo de instantáneas esto es en español no es complicado aquí está el horario utc si en el cual van a ser tomadas instantáneas entonces arranca hoy 30 de abril cuando sea digamos 30 abril en el horario utc que en el caso digamos de colombia serían las 7 pm en el caso de nueva york serían las 8 pm del día de hoy de hoy 29 para ello ya sería 30 utc listo y termina cinco días más tarde si estos periodos siempre son de cinco días bien perfecto luego viene el periodo de suscripción cuando termina el periodo instantáneas y aquí nosotros vamos a tener un plazo miren miren la hora la que inicia inicia a las 3 y 30 am del horario utc del 5 de mayo y termina ese mismo 5 de mayo básicamente dan 6 horas 7 horas y media básicamente dan para que tú hagas ese periodo de suscripción que tienes que venir acá y asignar la cantidad que te saluda promedio así es como funciona bien no es complicado luego viene el periodo de distribución aquí te dicen cuando va a suceder el periodo de distribución y por último luego este periodo que esto ya es el mismo día si el mismo día que se hace la suscripción se hace la distribución y luego viene lo que es a cotizar a trading y aquí también está especificada la hora de cotización de trading todas estas horas están en utc tú simplemente pones en google 12 utc tu tal país si o a mi país o a colombia o a españa es bien fácil y te dice la hora local bien o si te sabe la zona horaria es decir cuántas cuál es tu zona horaria por ejemplo colombia es las menos 5 pues simplemente a esta hora le resta 5 horas nueva yora es las menos 4 a esta hora le restas 4 horas es así de fácil bien ahora si miremos un poquito más cerca del proyecto habla de que es un mercado monetario descentralizado ya sabemos que están saliendo muchos tokens muchos proyectos que básicamente pues digamos que su objetivo es como similar es el mismo dicen también que es el primer mercado monetario de solución de escalado de ethereum ok el token natural y el primer mercado monetario de la solución de escalado de ethereum aurora bien o bien entonces básicamente vemos que trabaja según esto sobre el red de ethereum que más tenemos por aquí importante a decir bueno van a trabajar también un sistema que tiene que ver con el tema de los juegos y gamificación es tema de juegos o el área de juegos obviamente aquí hablan de para holding entonces está hablando obviamente de sostener esos tokens o de guardarlos como tal que más podemos digamos a ver veamos a ver qué más se tienen hablan de temas de préstamos hablan de préstamos sin garantía hablan de tipos de interés mediante derivados de tasas de interés o sea que también hay un producto involucrado de derivados estamos hablando ya y de lo que sería digamos futuros como tal que más se tiene en esa parte hablan de añadir liquidez en protocolos nuevos y en expansión hablan que la gobernanza está descentralizada por lo cual hace parte de las famosísimas de fin y también cuentan de que estas son digamos las digamos los los ventures o los o las empresas que están detrás apoyando lo que es el proyecto dragon capital y polychain capital también se unieron mecanismo capital amber group coinbase ventures ojo ojo que está coinbase detrás entonces puede ser muy interesante el despegue de este token eso me parece bastante interesante bien aquí tenemos ya lo que sería el supply total hablamos de 10 billones 10 billones hablamos de que el suministro inicial que se va a dar de tokens va a ser 17.5 por ciento del total obviamente este es el precio de lanzamiento un precio bastante bajo este tipo de precios bajos a veces pueden tener una subida por lo cual es posible que esperemos aquí si más de un 10 x a pesar de que las situaciones de mercado están bastante digamos bajistas actualmente en el launchpad se van a brindar 200 millones como claramente aquí lo informan el límite por usuarios es es 80 80 mil tokens no hay bloqueos es decir podemos vender una vez apenas salga el trading y básicamente eso sería todo veamos de pronto un poquito acerca del sitio web creo que por aquí no lo dejan aquí está el white paper también para los que quieran de pronto profundizar y vamos a mirar entonces un poquitico referente a ya la página como tal miren que es un origami punto finance donde básicamente pues hablamos de un dex de un exchange descentralizado aquí vemos lo que digamos que ya hay bloqueado como tal a pesar de que no tenían token pues ya tienen por aquí una liquidez perdón no está la liquidez desbloqueada si desbloqueada hablan aquí tema de préstamos hacer préstamos o prestar cualquiera de los dos y obviamente obtener ganancias en origami mediante lo que sería el mercado en aurora si bien qué más tenemos por acá ok aquí están digamos los los activos que ya tienen listados tiene USDC tiene USDT ETH digamos que los principales están trabajando de la mano de NIR como podemos observar sí pero obviamente un NIR envuelto ok qué más se tiene por acá un BTC envuelto este sí no lo no sé a qué se refiere ese TNIR parece que fuera algo envuelto también con el digamos con la con la criptomoneda NIR esta y aurora bien básicamente es como eso veamos un poquitico acerca de su app vamos a lanzar la app aquí porque aquí ya es donde uno digamos le pediría conectar la wallet efectivamente miren que en la parte superior derecha nos pide o nos solicita conectar la wallet y aquí está pues básicamente las recompensas que están digamos brindando bien esas son digamos las diferentes recompensas tanto para el que presta como para el el que digamos el que solicita un préstamo como el que emite el préstamo sí por eso es que hay dos diferentes tasas y aquí te dicen pues en qué token te pagan básicamente aquí pagan en el toque en el toque play y aquí pagan en parte en play y parte en doble unir bien perfecto muy bien que más tenemos acá todo lo que tiene que ver con las recompensas bien ok básicamente a grandes rasgos pues esto sería digamos lo que tiene que ver con el proyecto vemos que tiene una parte de bridge recuerden que bridge es un puente entre cadenas donde por ejemplo aquí es traer digamos desde de ethereum hacia este digamos este propio protocolo nativo traer desde 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 near desde la blockchain near desde la binas smart chain desde avalanche desde poligon realmente pues tienen siempre siempre varias obviamente hay muchas más pero por lo menos digamos que tienen las principales o con las que están interactuando bien yo creo que no se me escapa mucho que decir del proyecto obviamente para los que vamos a participar digamos de del lanzamiento pues realmente esto es información que no es tan relevante en el sentido de que no vamos a comprar la moneda sino que simplemente pues vamos a aprovechar este lanzamiento y obtener este dinero en el aire para los que obviamente piensen de pronto comprarla en el momento que salga a trading pues si es bueno que profundicen como tal sobre el proyecto listo bien bueno chicas y chicos esto es todo lo que les traíamos en esta oportunidad esperamos que el video haya sido de su agrado si ha sido de su agrado por favor denle un like compartan esto para que el conocimiento llegue a más personas déjenme todos sus comentarios y preguntas que siempre los leo y los respondo los veo en un próximo video y me despido como siempre se dándoles éxitos bendiciones y saludos